Nos encontramos en contacto con Gabriel Fernández, el actor de Galego, consagrado actor, argentino, quilmenio. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy buenas tardes. Y bueno, en nuestro programa El Amor es Más Fuerte tenemos el gusto de poder hablar con una primera figura del arte. Como sos vos, actor que te hemos visto en películas como la premiada en 1985, pero también en la serie de Netflix, El Amor después del Amor. Bueno, entonces es un gusto, un representante de la cultura y del arte, poder charlar con vos. Bueno, igualmente, muchas gracias. Gracias. Los estaba escuchando recién. Escuché el final de lo que venían conversando. Sí, decime. No, no, precisamente, bueno, podemos seguir por ahí. Y entonces vos sos un referente de la cultura, un representante de la cultura y como integrante de un colectivo que se encuentra bastante vapuleado en este momento por políticas que son claramente de ajuste hacia el sector. Si quisieras opinar o darnos tu parecer al respecto. Sí, a ver, sí, sí, está atacado el arte y la cultura están atacados, por supuesto. Se están sacando subsidios, se están metiendo con el INCAS, se están metiendo con la posibilidad, me parece, de opinión. El arte dice, cuenta y pone de manifiesto en su representación lo que sucede en las sociedades. Y evidentemente no están de acuerdo con esto, no les gusta. No creo que sea un ajuste por dinero, únicamente, sino que es un ajuste que viene por otro lado. Y me parece que está bien, me pone muy contento, me puso muy contento. Lo que sucedió, por ejemplo, el otro día en la entrega de los premios al cine, hablábamos con varios compañeros y le decía que me parece que resistir tanto maltrato y tanta violencia de parte del gobierno, hace falta levantar la voz, no con la forma burda y casi chavacana que tiene de atacarnos, pero sí hay que levantar la voz y hay que decirlo en voz alta y con firmeza. Y está empezando a suceder, y la verdad que dentro del panorama tan magro, que haya sucedido esto, que haya, por ejemplo, que los chicos, estoy muy contento con lo que sucede con los chicos, con lo que sucede con los estudiantes, que empiezan a tomar las universidades, a tomar la calle, lo que sucedió el otro día en Once con los chicos de Luna, los bailarines que tomaron directamente la estación de Once. Me parece que es por ahí el arte del teatro, o sea, he hecho cargo en algún momento con Teatro por Identidad, por ejemplo, de tener un frente, de contar, de decir, me parece que es el momento y me parece que hay que hacerlo. Y no van a poder, porque nos sacarán los subsidios, pero vamos a seguir haciendo lo que sabemos hacer, lo que más nos gusta hacer y lo que es necesario hacer además. Y claramente el arte como forma de resistencia, como forma de resistencia popular, porque representa algo constitutivo de lo que es el ser humano, ¿no? Creo que desde las primeras poblaciones, las primeras aglomeraciones humanas en la noche de los tiempos hasta aquí, eso es lo que ha movido y ha expresado lo profundo, el sentimiento profundo que hace a la humanidad. y pensaba que vos ahora estás reestrenando una obra galego, una obra entrañable, que habla también de sentimientos íntimos, profundos, que atraviesan a la inmigración, a todos los inmigrantes, más allá de Galicia en sí misma, ¿no? Pero de donde sea, el que ha sufrido el desarraigo, el que ha sufrido un desarraigo obligado por circunstancias como las que vas dejeranando en esta interesante, muy linda obra, que yo la tuve por oportunidad de verla, la disfruté. Y bueno, pensar que eso también nos permite repensarnos, ¿no? Esa voz de la que solamente los artistas pueden dotarnos. Sí, me parece que, a ver, entender de dónde venimos nos hace tener un poco más claro por ahí también hacia dónde vamos. Con respecto a Galego, cuenta eso, cuenta la historia de un señor inmigrante, mayor, y cuenta todas las peripecias de su vida, pero además pensaba, mientras estábamos hablando, en esto que vos decías, de cómo el arte se pone manifiesto desde tiempos inmemoriales, que Galego es casi lo más primitivo del teatro, que es un señor mayor, ponerle un jefe, el jefe de la tribu que contaba a los otros anécdotas, o los jugulares que contaban y que iban transmitiendo para que eso se transmitiera de generación en generación, ¿viste? Y yo siento que a algún punto estamos haciendo eso. Y sí, cuenta historias vividas muy potentes, la mayoría son de mi familia, y otras que fuimos recogiendo en el camino con Julio Molina, que es mi compañero con el que escribimos la obra y quien la dirige y hizo la puesta en escena. Y son historias que, no sé, por ejemplo, Tony Stingy, que es un amigo actor, vino y me dijo, me tenés que pasar el texto, lo tengo que hacer de italiano y le tengo que poner Tano. O vino gente, me hiciste acordar todo lo que sucedió con mi familia, lo que me contaban, la guerra, por qué vinieron, el hambre, y si eran familias polacas, por ejemplo, o rusas. Sí, cuenta eso y me parece que es necesario contarlo y lo que hace es conmueve a los que lo vivieron o a los que lo vivieron de cerca o a los que tuvimos la suerte de poder charlarlo con nuestros abuelos, como fue mi caso, con mi papá. Pero también transmitirlo, por ejemplo, a las generaciones más jóvenes, no sé, amigos de mis hijos de 18 años o de 20 y pico de años o el público mismo que han venido y que se ven interesados y que además lo que sucede es que da para la charla o el debate después normalmente. Me pasa que salgo de la función y siempre me esperan una cantidad de gente que me empieza a contar historias propias, como a Gallego que al escuchar historias vividas muy potentes te hacen recordar las historias propias pero además tienen la necesidad de contarlas y me parece que eso, yo me voy con la sensación de que, bueno, esa persona llegue y después le cuenta a su abuela o a su nieto o a su hijo o a su amigo algo que vio y empiezan ahí a aburrar en su propia historia. Es que es una, en este mundo actual donde la migración, el drama de los migrantes y el maltrato que sufren, pero es una característica de siglo muy poderosa y vos hablabas, sí, de los tanos, de los polacos y yo cuando veía la obra me acordaba, bueno, ahí estás hablando en algún momento del extrañamiento, ¿no? Si no recuerdo mal, tu padre que se había encerrado en un cuarto y había pasado un montón de tiempo sin poder ver la luz del sol prácticamente en una especie de extrañamiento autoimpuesto para no caer preso, ¿no? Para no ser detenido por fuerzas del fascismo, del franquismo y qué cosa, ¿no? Pensaba, lo asociaba al extrañamiento que se aplicaba en Chile por ejemplo, a los que tenían posiciones políticas contrarias a la dictadura de Pinochet es decir, son temas como que nos lamentablemente atraviesan las distintas nacionalidades y que han vivido generaciones que se han visto por fuerzas autoritarias por distintos autoritarismos Sí, 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 bueno, nosotros acá en la Argentina todos los que tuvieron que partir y irse irse de acá porque eran perseguidos o los que fueron directamente chupados y encerrados Sí, sí, habla de eso son, yo digo, son historias la historia es cuando son potentes y cuando, si me permite, son bien contadas se universalizan y ahí está lo rico del asunto fíjate que a esta hora decidimos además de hacerla en gallego yo la hablo en gallego un gallego que es bastante difícil de entender en algún punto y sin embargo, no solo lo aceptan, lo asimilan, lo entienden sino que lo proyectan a otras a otros países a otras situaciones nada la verdad que sí, estamos contentos y es lo que te decía antes me parece que que está que el arte se tiene que encargar de eso de poner de manifiesto historias contarlas contarlas para que se multipliquen y para que tengan que reflexionar ¿no? sobre la realidad claro y porque además de esa circunstancia bueno, terrible del autoritarismo durante la guerra civil también habla de los sueños del migrante que llega a otro país que comienza a buscar cómo recuperar a su familia cómo reencontrarse reconstruirse a sí mismo es una hermosa hermosa obra que nos habla de estas de estas cantidades de sentimientos a flor de piel y que vos realmente con un esfuerzo de teatro digamos de interpretación que nos conmovía a todos los espectadores ¿no? lo fuiste abordando hoy vas a estar a las 7 de la tarde en el Centro Cultural Betanzos nuevamente en la ciudad de Buenos Aires si estamos Venezuela vamos a dar la dirección Venezuela 1536 Centro Cultural Betanzos 19 horas para que la gente que hoy pueda venir a buscar la entrada y verte tener la dicha de verte si si la obra la hicimos durante dos temporadas en el Teatro del Pueblo y ahora decidimos empezar a girar entonces estuvimos el fin de semana en Comodoro Río de Davia haciéndola ahora vamos a ir acá después vamos a ir a Món de Plata posiblemente vayamos a Martín de los Andes también o sea vamos a girar con la obra y y en febrero si si Dios quiere si todo será bien estaremos en Galicia también haciéndola después el año que viene ya volveremos a ponerla en algún teatro acá en Buenos Aires pero bueno nos queríamos dar el gusto de girar de llevarla así casi como como un jugular que va contando la historia por distintos lugares Bueno entonces le recomendamos a todos los que estén en Ciudad de Buenos Aires hoy que puedan acercarse al Centro Cultural Betanzos de Venezuela al 1500 no se lo pierdan y y después bueno esperamos si nos mandan las gacetillas para nuestros escuchas nuestros oyentes de otras localidades también porque es interesante que te puedan seguir en esa gira Gabriel bueno si me permitís hay una pueden seguir el Instagram de la obra que es obra galego y ahí van a encontrar todo tipo de información de lo que estamos haciendo y por donde andamos y donde nos presentamos perfecto entonces obra galego ese es el Instagram para para poder acompañarte en ese en ese deambular y y bueno bueno agradecerte el contacto y agradecerte lo que haces lo que transmitís es esa obra que realmente conmovedor bueno muchísimas gracias gracias por llamar y bueno ojalá que que las cosas mejoren que 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 podamos vivir un poco mejor que no lo merecemos cuando cuando viajas además y das vuelta por el interior ves un país tan grande tan fuerte con tantas posibilidades que da mucha bronca y mucha pena que haya gente que está pasando hambre la verdad que es un sentimiento muy doloroso así que ojalá y bueno muchas gracias por llamarme y por comunicarse les dejo un abrazo grande y ¡Gracias!